¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review de servidor, en este caso estamos con Equamods y hoy nos acompaña nuestro amigo lecherito Snether. Hola Snether, ¿cómo están? ¡Hola! Chicos, ¿cómo están? Vale, chicos, esto lo que tenemos encima no es por nada, es el pack de inicio, una armadura del... ¿Cómo se llamaba? Del Meteors, y después no tienen huelga, ¿no? No sé si se lo instalará. Es un servidor con pack de mods que abrió hace unos cuantos días, la verdad no sé cuántos porque me invitaron hace poco, pero el servidor lo conocía de antes, lo conocíamos yo y Snether de antes y se modificó. ¿Algo que agregar, Snether? Nada, chicos, vamos a hacerle su pequeña review a este servidor y... Y nada, chicos, espero que disfruten este servidor, como nunca nosotros lo disfrutamos, pero ojalá lo disfruten. Vale, sí. No sé, creo que dijiste algo malo recién, no te estaba prestando el sim, pero bueno. El tema, mira, Oppa y Dragon es moderador. Ah, le hemos de decir, bueno. ¿Puedes mostrar los wards? No, espera, antes de los wards hay que mostrar los mods, Snether. Que normalmente hacemos un escenario con un pack de mods distinto, pero esta vez lo vamos a mostrar y vamos a explicarles un poquito de qué es cada mod y listo. A pastar. Para empezar, como pueden ver, tenemos el Ney y el... ¿Cómo es el de las misiones? El Custom NPC. El Custom NPC. Perfecto para servidores. Después, en mods tenemos el Actual Additions. Que básicamente es un mod multifunción que permite tanto un sistema de energía como un sistema de armaduras, excavación, un montón de bloques funcionales, más armaduras y armas, que no tienen ores nuevos, sino una transformación de ores. El siguiente lo explicas vos. Agricraft. Tenemos el Agricraft, que es un mod, chicos, que a los que les guste tener sus cultivitos, tener plantaciones, comida y todas esas cosas. Es especial para esas cosas, para tener cultivos, tener comida nueva y tener muchas cosas. Y un nuevo sistema de cultivos. El Amplied Energetics. A mí me cae que te van a tocar todos los mods que no conocen. El Amplied Energetics. Un mod que, como dice su nombre, amplía la energía. Tiene nuevas formas de distribución de energía. Paneles por los cuales se pueden ocultar cables. Nuevos bloques con los cuales se pueden hacer diferentes cosas con la energía, por así decirlo. Caen meteoros en el mundo. Eso es lo más interesante. Y como ven, un montón de paneles que es casi todo el ley. Así que... Y herramientas nuevo. Tú sigues con el siguiente. Madre mía. El... ¿Cómo que no? El Bibliocraft. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Una moto! Eso. Un minicorte y ahora venimos, chicos. Y bueno, chicos. Ya estamos de vuelta en Nether Bibliocraft. Nada, chicos. Tenemos el Bibliocraft en el servidor para que, digamos, puedan ustedes hacer sus cosas. Como sofás. Aquí en la descripción. Más que todo, chicos, es un mod de decoración. Para sus interiores en sus casitas. Hacer estanterías. Hacer copias de libros de experiencia. Yo le hice la review de este mod y es mucho más de lo que ustedes creen. Pero no se lo voy a decir ahora. El Blood Magic. El Blood Magic es un mod que nos permite hacer magia con sangre. Con grandes cantidades de sangre. Pueden darse las venas. Claro. Pueden hacerse rituales mágicos. Hay que hacer spawns de enemigos. Distintos tipos de rocas, jefes, enemigos, etc. Chiselle, Snyder. Chicos, tenemos el Chiselle, que es un mod donde nos modifican los bloques. O bueno. ¿Los bloques? Podemos modificar bloques. No más, chiselle. Podemos modificar lo que viene siendo la madera, las estanterías, todo viniendo con un palito de hierro o algo así. Un chiselle. Un chiselle por el estilo. Y por decirlo así, tenemos nuevos materiales también que complementa este mod. Vale. Tenemos el Chocolate Quest, que es un mod de misiones, dungeons, etc. Que trae una enorme cantidad de artículos, dungeons nuevas que se pueden crear dentro de un servidor sin necesidad de que vengan predefinidas en el servidor. Tanto para resetear como para reformar dungeons. Por volver a generar los cofres dentro de dungeons. Y una enorme cantidad de enemigos nuevos que agrega el mod. Justo lo empecé, ya te lo dijimos. En el del Enchanting Plus. Tenemos el Enchanting Plus, chicos, que es una mesa de encantamientos avanzada donde podemos escoger nuestros propios encantamientos y ponérselos a las armaduras, espadas, picos, hachas, etc. O sea, diferentes armaduras, diferentes armas. Para poder ponerle el encantamiento que ustedes quieran y que no sea aleatorio como la mesa que tenemos normalmente en el Minecraft base. Vale. Después tenemos el Enderio y el Ender Storage que los voy a explicar los dos juntos. El Enderio es una nueva forma de administración de energía, generación de bloques nuevos, nuevos ores que se pueden generar a partir de los ores y ítems que ya tenemos en el juego. Es un mod funcional para todo el tema de energía, lava, generación de experiencia, almacenamiento de la misma. Y el Ender Storage es un mod que nos permite almacenar muchas más cosas en espacios reducidos. Es un mod que nos permite conectar cofres entre sí, conectar tanques entre sí y conectar mochilas entre sí. En Nether el Evilcraft. Nada chicos, tenemos el Evilcraft que es un mod específicamente chicos para tener nuevas dinamitas, poder tener cofres de sangre para poder reparar sus cosas. Podemos tener un horno especial de sangre para poder tener estrellas del Nether. Podemos tener calaveras de Wither, podemos tener varitas de Blaze y muchas cosas más que están en este mod. El Extra Utilities es un mod que agrega funcionalidades, nuevos bloques, una dimensión o dos dimensiones nuevas, bloques decorativos, bloques funcionales, un nuevo tipo de cultivos y tanques. Así mismo una enorme cantidad de cosas. Ah, y alas, que son los bloques más que nada por lo que más quieren en este mod. En Nether el Falling Meteor. Acá te quiero ver, campanita. ¿En Nether? ¿En Nether? ¿El Falling Meteor? Tenemos este mod chicos que es especial porque vamos a tener meteoritos que nos puedan caer en nuestras casas y destruirnos por completo las casas. Trae los cubos de meteoritos. Esa, exacto. Tenemos antorchas nuevas, tenemos bloques nuevos, tenemos armaduras nuevas como la que tenemos puesta que lo que nos otorga estas armaduras es que podemos caminar por el agua y se congelará el agua por donde pasemos. ¿En serio? Sí. Ay, sí, mira, me acabo de arruinar una fuente. Qué cabrón, qué cabrón. Vale, este va a seguir. El Industrial Craft tenemos, es un mod que agrega un montón de cosas industriales, bloques que funcionan a partir de una forma de energía que podemos generar con el mod. En este podemos llegar a hacer una super armadura, teletransportes, taladros y jetpacks. Así como todo un soporte para el mod que son de combustibles, ores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí cayó otro meteorito. Tienen que poner escudos contra meteoritos en el spawn. Tenemos el Iron Backpack, Schneider. Este mod, chicos, es especialmente para tener mochilas de diferentes materiales, como viene siendo de la básica, que es de cuero, la de iron y la de oro y diamante, que sería la última. Exacto, después está el Iron Chest, que agrega un montón de cofres que se pueden upgradear a ser más grandes. A veces empieza con uno de madera, después se hacía con el de hierro y así sucesivamente hasta llegar a un cofre de cristal o obsidiana, que tiene mucha mayor capacidad de almacenamiento y son bastante decorativos de por sí. El Iron Formasus. Tenemos el Iron Formasus, chicos, que es un mod donde podemos también, como viene siendo el Iron Chess y el Iron Backpack, que podemos ir mejorando poco a poco nuestros hornos. Tenemos un horno de hierro, tenemos un horno de oro, un horno de diamante, un horno de obsidiana y para finalizar un horno de cristal. Que es lo bueno de este modo, chicos, que cuando tú vas mejorando el horno a diferentes horas, el horno va a ser un poquito más potente y va a calentar las cosas mucho más rápido. Bueno, después tenemos el Java, que se necesita para instalar Minecraft. Y aparte es un mod que nos permite tener un sistema de almacenamiento de una enorme cantidad de stacks en el cual le podemos instalar tuberías y hacer un sistema automatizado de un montón de cosas. Tu turno es Nether, mágica crocs. Regala... Regala el mágica crocs. Tenemos el mágica crocs, chicos, que es un mod donde podemos tener diferentes cultivos de ores o de cosas que podamos tener en este mod, como viene siendo semillas de creeper, semillas de esmeralda y todas estas cosas. Con esas semillas, chicos, podemos ir haciendo orbes y con esos orbes podemos ir haciendo una armadura muy chetada que cuando llegamos a la armadura rosada, bueno, morada, podremos volar con ella. Es muy buena y tendremos también unas herramientas moradas que son indestructibles, que nunca se van a romper. Así el uso que ustedes le den. Mine Factory Reloaded. Básicamente este es un mod que nos permite craftear un nuevo tipo de armadura y es un mod de utilidades que se puede aplicar tanto a otros ores como a sí mismo, ya que trae un nuevo sistema de energía, trampas y ayuda con distintos líquidos dentro del mundo de Minecraft. El Open Blocks, Nether. Bueno, chicos, tenemos el Open Blocks, que es un mod que nos va a ayudar a tener tanques para poder acumular lo que viene siendo cobalto, XP, agua, lava, cualquier líquido que se le pueda poner a estos bloques. O que se le pueda ingresar, tenemos también tumbas, tenemos ascensores como tal que son bloques, tenemos cubitos que nos curan la vida, tenemos también trofeos de animales. Es que a vez que da uno clic en ese trofeo puede explotarte de la casa, puede darte hierro, diferentes materiales. Vale, después tenemos el Project D, mismo de cabecera que lo empezaron a instalar en servidores después de que lo traje yo. Y tenemos básicamente un nuevo sistema de generación de objetos, uno puede crearse una máquina para multiplicar objetos, multiplicar objetos desde la base con EMC y una vez que uno tiene mucha energía EMC, puede crear generadores de energía y armas, herramientas y armaduras mucho más chetadas de lo que se puede tener en un Minecraft base. Entonces, Shipworks vamos a dejarlo en Storage Drawers. Bueno chicos, el Storage Drawers lo voy a explicar la voz. Vale, el Storage Drawers básicamente es un mod que nos permite tener una enorme cantidad de almacenamiento que no es por medio de cofres, nos permite privatizar ese almacenamiento con las distintas llaves que tenemos en la parte de abajo y quitar cosas directamente dándole clic derecho a los distintos tipos de guardado que tenemos. Tenemos cajoneras, tenemos bloques de guardado, tenemos repisas, etcétera, etcétera. Después, te torno acá el Thermal Expansion y el Thermal Expansion. El Thermal Expansion chicos es un mod donde podemos tener lanas especializadas o creadas con lanas de roca como tal. Tenemos herramientas, tenemos láser, tenemos pistolas, mochilas y diferentes cosas. En el Thermal Expansion chicos tenemos diferentes menas, minerales y como viene siendo engranajes, puede ser arcos, lo que viene siendo unas cizallas, armaduras, espadas, etcétera. El Thinkers Construct es un mod que agrega una nueva cantidad de líquidos al juego. Se puede hacer un smelter, que es un hormo gigante básicamente para fundir aleaciones y así poder conseguir partes de herramientas, crear herramientas y ir avanzando a sí mismo dentro del juego con un nuevo sistema, un nuevo paradigma que nos va a permitir mejorar herramientas, conseguir herramientas mucho mejores dentro del juego. Tenemos este mod chicos que nos van a agregar unos tubos para poder tener tu casa donde quiera que sea. Puedes tenerla debajo de tu casa, en el cielo o donde tú quieras. Estos tubos chicos los teletransportarán a ustedes. Tienen diferentes colores chicos, cada color te va a decir para donde te puede teletransportar, si es para el norte, para el sur, para el oeste o este. Que este mod lo tenía en maldad y bondad, me sirvió para absolutamente nada, solo una ascensora en la parte de abajo de la casa que me sirvía, pero a veces no me bajaba. Y después tenemos el Warbook, que nos permite teletransportarnos a cualquier localización del mapa simplemente con que hayamos estado una vez y teniendo el Warbook sobre nosotros y un Enderpearl y un papel. Esos son todos los mods de este pack de mods, menos los cores, es un pack de mods de 70 mods, más o menos me dijiste el nivel. ¿70 eran? No, no. Dime. ¿Cuántos mods eran? Era 38 y algo. Vale, me la flipé, me la flipé bastante, joder. Pues espérate, Diego. Tenemos un total de 62 mods leídos y 51 mods activos. 62 mods, o sea, estuve más cerca de yo que tú, pero bueno. Bueno, el tema, este es el spawn, chicos, es un hermoso spawn, una cabeza de oveja, una espada y una armadura, una mini isla en un cuadrante, un lingote de oro. Mira, de esto recién me doy cuenta y está bastante lindo. El spawn está hecho sobre un mundo extraplano, todo esto es, no sé si es creación o un copiar y pegar. Uy, mira, hay que hay una casa, no la había visto. Yo diría un copiar y pegar. Sí, parecido. Sabes la que acabas de liar, ¿no? Mira para atrás. Sí. Por eso me gusta. Bueno, la casa estaba vacía. ¿Estaba vacía? Un copiar y pegar, chicos. Y tenemos distintos warps. ¿Cómo pueden ser? El warp. Cárcel, comida, ítems ban, misiones, nether, recursos, survival y tienda. Vamos a ir viendo un poco. Wow. Madre mía, la de meteritas que caen acá. Vamos a ir al primer warp, que es warp, cárcel, como tal. A ver, ¿qué hay aquí? En este yo ya estuve. Es simplemente un bloque de arena que me está matando. Hola, nether. Ten mucho cuidado en hacer trampas, sino la pena es prisión. Sí, me encanta cómo hicieron la presión para tener solamente a una persona. ¿En qué pusieron? ¿Qué persona? Nadie. ¡Eh, eh! Pero esto está mucho mejor que muchas casas que he tenido yo antes, ¿eh? Es más, está mucho mejor que un departamento que he tenido. Ahí está, podemos subir por acá. Shift. No, le da shift. Cuando quieras entrar, entras ahí y da shift. Ahí está. No necesité usar shift. Ahora... Pero esto está bonito. Hola, nether, la pena más alta que hay es usar x-ray. Es pena de muerte. Vale. Y después, creo que esto es todo el... Ah, esto fue un corte. Sí. No trates de robar, que ya te veo campanita. Vale. El tema. El siguiente warp, ¿cuál es? Tenemos el warp... Eh... Se me perdió. El warp comida tenemos, chicos. Vamos a ir a warp comida. Bueno, ya entendí. Básicamente, mátalo y consíguela. Mátalos y consíguela. Sí, sí. Es así, es así. Hay dos generadores de cerdos. Y mira. Bueno, esto es lo más nuevo que he visto en el servidor, ¿eh? Lo más interesante, te podría decir. Ah, es como algo para los users que, digamos, no encuentran muchos animales, pues se vienen a este warp y consiguen mucha comida. Lo importante, warps y ten bam. Ok. Ah, acá está. Warp y ten bam. Ahí está. Ahí lo escribí bien. No más, es lo que me gustó. A ver qué tenemos que no podremos car... Hola, allá la casca. En cada cosita que haya, chicos, nos va a decir qué es lo que está. Qué peta tenemos... Bueno, ¿qué le diga el señor Lamos? Básicamente, cada uno de estos marcos son cosas que no se pueden craftear, que están... Variadas en el servidor. Es bueno tenerlo en cuenta, porque a veces le erramos, conseguimos muchos materiales para conseguir cosas y no las podemos tener. Básicamente, todas las TNT... Eh, la... O no. Aquí ya... ¿Armas las hacen en serio? Bueno, la tabla de duplicar, eh... Sí, la tabla de duplicar dice algo especial. En investigación, no usar hasta que esté claro No, les peta porque los debe tirar para afuera como me pasaba a mí con mi jerco de rato A mí también me pasó, pero bueno ¿Cuál otro Warp hay? Vamos al Warmisiones chicos, vamos a mirar como son las cosas allá Warmisiones Hola, es bonito Sí, sí, la puerta también Exacto A ver, tenemos distintas banderas Acá están las misiones Y acá dice TP en la misión de los cuatro sanguinarios William, los cuatro sanguinarios No, 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 no las agarre Ah, sanguinarios Abren a la puerta, respeten a la puerta, eh Warmether Hola Nether, hoy tengo una misión relativamente pasiva A ver el Nether cómo está Hola Este sí que está bonito, eh Me parece extrañamente conocido este Warp A ver Te va a sonar muy familiar Bueno Sí, 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 me acuerdo que esto Me cuenta que había reciclado algo, ¿no? Estos cristales se rompían y moríamos Sí, 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 exacto Pero es muy bonito Y acá una tumba de un fallecido que es Mr. Hunter Un minuto de silencio por el hombre Warp Recursos Warp Recursos Warp Recursos Vamos a ir allá No lo respeta mucha gente Pero bueno Sí, básicamente un mundo donde puedes petar Hacer lo que quieras Si quieres poner una Una Quad Que no creo que la dejen Puedes ponerla Después Creo que acá es donde vivimos, ¿no? Ah, no, hay un Warp Survival Como tú Ahora, Warp Survival No le presten atención a los comentarios, chicos Ok A ver Me carga, me carga el mapa En el Warp Survival Ahí Ah Esto era lo que había visto yo Esto era lo que había visto Acá Bueno, vamos por allá Primero Aquí primero tenemos Los tanques de agua infinito Que acá, chicos Ustedes puedes venir Y coger su agua cuando quieran No, básicamente te pones un tanque con ese color Y sacas agua O lava Después tenemos Tenemos acá derecho Tenemos derecho acá Que es donde ustedes pueden encantar sus armaduras Y sus espadas Y esas cosas Vaya Interesante Y después teníamos uno que era importante No toques esto Es Nether que peta, ¿eh? Era para volver de día y de noche Bloques de comandos Después Aquí tenemos Tenemos Donde están los comandos Para proteger su zona Y que no le roben, chicos Aquí tienen Si se van a meter Metanle un pantallazo A esto y listo Después Tenemos Creo que va a ser El teletransporte al mundo, ¿no? Tiene que haber un teletransporte al mundo Creo que se tiran Si no estoy mal Dice Salta E inicia E inicia toda aventura Por aquí Podés saltar Tranqui No hay daño por caída Pues sí No hay daño por caída Bueno Y del último warp ¿Qué es? El último warp Tatiatiatiatiatiati Warp tienda El warp tienda Vamos a ver Si ya pusieron Su tiendita ¿Te imaginas que la han puesto? Y hemos pasado aquí Mira Si, si Han puesto una tienda Así que Bueno Chicos Este es el warp tienda Lo tienen creo que por mods Si Lo tienen por mods Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Esta mini review Les dejo La IP Del servidor Más El modpack Y El discord Del servidor, chicos Así que nada Espero les haya gustado mucho Un besazo Un abrazo Y hasta la próxima Chau, chau Chau